Banco Cuscatlán trae 100 sueños de Navidad. Hay cientos de razones para sonreír, porque haremos realidad 100 sueños gracias a tus compras con tus tarjetas Cuscatlán. Son 5 paquetes dobles para viajar donde quieras y 95 tarjetas prepago para que compres lo que sueñas. Banco Cuscatlán. Esta Navidad, nuestro sueño es tu sonrisa. ¡Gracias!